Raja, hasta la muerte, baby Raja, hasta la muerte, baby Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser Cuando él te da mama, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte ahora Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mama, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime qué sos aquí, yo no pude hacerte a ti Si nada más hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Te encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Uwa, uwa, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, pecho de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que sí, yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío, aunque tú andes con ese odio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma Baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma Baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común Él y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebe, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Más poquín Mera, dímalo, young Yoni Uh, 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 brrrr Mera, dímelo, young Dímelo, young Papi, yo sé que tú estás como Bruce Wayne Y todo eso, que no te dejas ver Pero, cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel Y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay, Dios Y nadie te dejas ver